Música Me llamo Antonio Asensio, soy técnico de línea del Metro de Madrid y quiero mandar un mensaje al pueblo de Madrid. Los trabajadores del Metro lo único que queremos es la defensa de un transporte público y social para toda la ciudadanía de Madrid. Que lo pagan y estamos con ellos, insigiendo que sea un transporte público y social, no en manos de ningún partido político. Me llamo Samuel Rojas, soy oficial de Energía y quisiera convocar a políticos con vocación pública que trabajaran verdaderamente por lo público y no manipularan información. Soy Sonia González y soy operadora del TIC en Metro de Madrid y a mí lo que me gustaría que la gente supiera es que Metro ha sido siempre un ejemplo a nivel mundial. Todo el mundo estaba orgulloso de Metro y sin embargo ahora se está yendo al garete y no es ni más ni menos que por la mala gestión de unos directores puestos a dedo que en la vida han cogido el Metro, que no saben cómo funciona, que se están llevando el dinero muerto por no hacer nada, que hay algunos que ni siquiera han entrado a sus despachos, que según han entrado en Metro se han gastado millonadas en reformar una cosa que estaba perfecta y eso no les ha importado. Soy Javier Mantero, soy técnico de línea y los madrineros deberían saber que Metro se gasta todos los meses 800.000 euros en un renting de 40 trenes que están completamente paralizados desde que se trajeron hace ya un año y que no se usan. Mi nombre es Pedro Rubí, soy oficial de Metro de Talleres Centrales en Canillejas y quería denunciar el despilfarro que se ha producido en Metro de Madrid. Hasta tal punto llega que los proveedores no nos suministran material, ni siquiera un mísero atornillador. O sea, la empresa tiene que ir engañando a nuevos proveedores con la promesa de que se les va a pagar para poder suministrar esas herramientas necesarias para realizar nuestro trabajo. Me llamo Fernando Andrés Chicharro, soy electromecánico, trabajo en talleres centrales y la idea es que la gente conozca y el pueblo de Madrid que tenemos dresinas paradas o se nos paran por falta de gasoil. Hay una dresina que es la 501, la llamamos la millonaria y he ido a buscar la línea cinco veces, incluso arrastrándole con un dormir y se ha rostrado un barrón. Muchas gracias. Soy Manuela Grimaldo, superadora del TIC y lo que quiero es contar la posibilidad que hay de que utilizando piezas como se están usando, piezas de trenes que están parados, se están poniendo en trenes que están en circulación y no han pasado ningún control de calidad. Soy Manuel Canalejo, jefe de depósito. Habitualmente me preguntan si somos funcionarios o cómo funciona nuestro sistema. No lo somos, la gente no lo suele saber. Tenemos un convenio colectivo como cualquier sociedad anónima y de hecho lo que nos hacen a nosotros aprovechando el desconocimiento de la gente luego les sirve para llevarlo a otras sociedades anónimas. Los recortes que a nosotros nos están haciendo de hecho se están ahora aplicando en sitios como IKEA. Soy Raquel Ballesteros, soy jefe de vestíbulo en Metro de Madrid y una cosa que olvida mucha gente es que nosotros somos los primeros afectados por todo el trastorno que está ocasionando el Metro porque somos viajeros también y directa e indirectamente nos afecta el recorte de trenes y el cierre de vestíbulos porque durante nuestro trabajo nos trasladamos de unos sitios a otros en Metro y además tenemos que volver a nuestras casas. Mi nombre es Raúl Gómez y soy oficial de Taller Centrales. Quiero denunciar el trato que está teniendo la dirección de Metro de Madrid con los usuarios de Metro de Madrid porque está recortando los trenes, está subiendo los precios de las tarifas. En tres años me parece que han subido cerca de un 37% el precio de las tarifas. Me llamo Alfonso Blanco, soy oficial de mantenimiento ciclocorto y yo lo que quiero es un transporte público social. Tenemos la convicción de que con la tarjeta azul, comentando el transporte gratuito con la tarjeta azul que vale 6,60 a los parados, jubilados y estudiantes con bajos ingresos solucionaríamos el tema del transporte público.